¿Qué es el responsable de la vacuna? Yo creo que no. Yo tampoco creo que no debería ser obligatoria. No, debería ser opcional. Cada persona tiene... Claro, exacto, cada uno. ¿La señora opina lo mismo? Yo opino lo mismo. ¿Que debería ser opcional? Sí, la que quiera ponerse lo que se lo ponga y la que no. La gripe es como la otra. O sea, que cada uno tenga... Quien quiera que se la ponga y quien no, que no. Buena pregunta. No tengo todavía una idea formada sobre eso porque me falta información. Quiero decir que habrá que esperar más a que digan los médicos o a que... No lo sé. Yo la única pega que le veo es que si nos vamos a tener que estar vacunando todo el invierno, todos los inviernos o todos, cada seis meses o tal, eso es lo más complicado que veo. Porque si fuera en plan como la de la varicela, que te ponían de chiquitillo y ya para toda la vida. Pues sí. Pero es que me falta información para responderte bien a esa pregunta. Vamos, porque soy una ignorante del tema, evidentemente. Yo opino lo mismo. Te iba a decir que ya había hablado ya muy bien, pero pienso que falta información y todavía tenemos que tener un poco más atadas las cosas. Y creo que son los sanitarios los que deben de decirnos si es obligatorio o no. Pues mira, yo creo que debe de ser obligatoria, pero yo la primera no me la voy a poner. Tendré que ver yo que se la pongan antes otras personas y ver el resultado. Porque a mí me da muchísimo miedo. Mucho. Pero como obligarnos sí que nos tenían que obligar. Porque yo creo que si no la ponen, pues vamos a remediar mucho la cosa y no vamos a estar tan asustados como estamos, porque yo tengo un susto que no me sale del cuerpo. Me había lanzado. Yo considero que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero si aseguran que tiene un alto grado de fiabilidad, con respecto al virus yo creo que sí que sería obligatorio ponérsela. Debería de ser obligatorio. Sí, a ver si ya se quita esto de una vez con ello. Pues yo creo que sí que tiene que ser obligatoria. Si vacunar a todos los sanitarios supongo yo que será de calidad. No se van a cargar a todos los sanitarios. Yo creo que sí es obligatoria. Debería de ser. No. No creo que tenga que ser obligatorio. Pero sí recomendable. Pues depende. Eso ya es una cosa muy personal de cada uno. Yo, por ejemplo, sí me vacunaría, pero eso es muy personal. Ya hay quien tiene miedo, quien no tiene miedo. Depende. Ahí ya, no sé, yo no soy partidario de vacunarme de los primeros. Lo que pasa me va a tocar. Por la edad. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque esto no es nada seguro. Hombre, obligatoria, no sé. Yo no puedo decir eso. No puedo decir yo si es obligatoria. Eso tienen que decirlo los técnicos. Sí, sí, sí. Y yo el primero. Pero claro, que venga, ¿cuándo viene? ¿Va a venir algún día? ¿Sí? O cuando venga ya estoy yo en la cola. Yo diría que sí, porque es un bien para todos. Igual que tenemos y exigimos derechos para todos, por lo menos el bien común para el personal debería ser evidente. Yo creo que no, que tiene que ser la responsabilidad de cada uno. Yo creo que es una cosa que sería esencial para todos. Y aparte de eso, para evitar más contagios también. Pienso que nos la tendremos que poner todos. Estemos más de acuerdo o menos. Pero habrá que ponérsela. Pues yo creo que sí. Bueno, a ver, yo pienso que sí, pero hay mucha gente que no y también lo respeto. Lleva un 95% verdaderamente de efectividad, bien. Pero ¿y si es un tongo? ¿Qué puede ocurrir? Si queremos inmunizarnos, si no llegamos al 70% o 60% que dicen los científicos, pues tendrán que ser obligatorios al resto. Claro, ahora depende cuándo van a estar las vacunas dispuestas para la mayor población. De momento, como no hay muchas vacunas, no es obligatorio. Pasa como con las mascarillas, que no eran obligatorias, hasta que ya había muchas. Yo me supongo que aquí va a pasar lo mismo. No, no. No, claro que no. Porque no sabemos todavía en qué va a terminar esto. Primero los políticos, que se vacunen y después nosotros. Yo creo que no. La vacuna contra el COVID, ¿no? Sí, sí, debería de ser obligatoria, sí. Hombre, si alguien lo necesita y se tiene que vacunar, pues sí, hombre, se tiene que poner la vacuna, por lo menos digo yo, pienso. Y el que no quiera ponerse la post, tampoco se la puede obligar. Pues no lo sé. No lo sé. Obligatoria no. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. ¿Sabes? Si la gente tiene ganas de ponérsela, pues perfecto. Si no tiene ganas de ponértela, pues que respeten a quien la quiera. Aquí la libertad, sobre todo, quien quiera que se la ponga y quien no, no. Lo siento mucho, ¿cómo va a ser obligatorio? Aquí obligación, nada. Si a uno se ha vacunado y le ha ido bien, pues muy bien. Y si a uno le ha vacunado y le ha ido mal, pues cada uno que piense como le plazca. Creo que si todo el mundo se la pone, pues está bien que se la ponga a todo el mundo. Empezando por lo que dice el gobierno, por ejemplo. Si la gente que tiene más riesgo y más exposición, por supuesto, esos son los primeros. Pues yo creo que sí, que tenía que ser obligatorio. Bueno, depende, si sirve de algo, sí. Yo creo que debería ser opcional, en un principio. Luego ya, si vemos que es factible y es conservadora y es eficiente, pues yo creo que se debería ser obligatoria, obviamente. Hay gente que no quiere por convicciones naturistas y cosas de esas, pero no lo sé.